ok ok este es el vídeo número 416 del curso de proyectos de software seguimos adelante bueno que hicimos o que tratamos de hacer en el vídeo anterior estábamos trabajando a ver aquí miremos el historial intento de protección de enlaces en las plantillas ok hicimos una consulta a chat gpd por aquí debe estar en vaya código para la ruta del dashboard me pido otra vez inicio de sesión ok dashboard esta fue la primera que hicimos a ver dashboard era beige punto html en otro ejemplo por aquí a ver creo que me alcanzo a dar otro ejemplo en donde se hacía esta inclusión de inyección de permisos luego llegamos hasta este punto podemos ver el código en donde donde quedó esa función aquí se hace la inyección jtemplate name a ver aquí está la inyección permiso de administrador propietario administrador y operario listo el siguiente paso es hacer este uso voy a tomar este fragmento copio el portapapeles nos dirigimos al código al archivo sidebar punto html vale y aquí a ver vale y cerramos ahí o sea tiene permiso el administrador y también el propietario ok agregamos aquí intentación perfecto perfecto nos vamos hacia la página vamos a ver si funciona control r vaya a ver que tendría que mostrarse está datos 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 clientes saber datos no muestra vehículos observemos que los enlaces de tipos de vehículo tipos de tarifa medios pago no aparecen aquí voy a copiar esto un borro esos ese condicional control control r datos y ahora si aparece vale o sea que si está protegiendo la ruta eso está genial los clientes los clientes los puede ver a ella podemos hacer uso de este condición de estos condicionales donde sea necesario observamos que cuando se protege están estos bloques no es que no que queden ocultos no se renderizan sencillamente a ver control r datos no aparece vehículo e inspeccionemos el html observamos que dentro del collapse tu que es toda esta sección de datos no aparece no aparece ningún texto que diga por ejemplo a ver vehículos dos puntos vehículos dos puntos dos puntos no aparece cero de cero no está podríamos buscar por ejemplo el el enlace el enlace a ver me voy a meter acá digamos tipos de vehículo tampoco aparece a ver estoy buscando bien no aparece inclusive si damos clic derecho view page source a ver datos aparece la sección datos pero observemos que el otro contenido no se renderizó queda ahí en blanco es como si reemplazara todo este bloque de código por por un blog un bloque de texto en blanco una línea un salto de línea así de práctico bueno cliente los clientes miremos en road busquemos clic así cliente es esta entonces cuando se imprima esta vista necesitamos decirle aquí a ver si el copilot ya detecta esto y punto template name y aquí indicamos base punto html quien pueda acceder a esta sección si es administrador y si es propietario cualquiera de los dos mejor dicho entonces nos dirigimos a este bloque perdón no debí salirme de ahí sidebar en sidebar clientes así vamos a colocar voy a tomar este bloque si es administrador o si es administrador así o sea que básicamente la sección de datos esas esas perdón se puede acceder tanto por administradores como por propietarios bueno aquí una sección que es la de clientes eso vendría aquí si yo creo que viene acá porque viene el encabezado y luego los enlaces como tal aquí la administración falta cerrar un tip aparentemente no no voy a copiar esto y cerramos aquí vayamos a la página voy a expandir datos no aparece nada o sea que datos 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 es esta sección de interface es solamente para eh administradores y propietarios a ver interface eh viene interface eh viene interface parqueadero parqueadero y ya termina eh a ver voy a cerrar ese bloque aquí o sea que si refresco no va a aparecer todo este bloque control R no se renderiza genial genial entonces este divider puede quedar dentro del condicional para que no se agreguen separadores divisores de forma innecesaria otra vez control R ahí ya está estamos aprendiendo a proteger bloques de una página perfecto un condicional a ver creamos primero un commit que diga asignación asignación de la plantilla a la variable g para proteger eh secciones de html y aquí en el sidebar que pasó en el sidebar punto html aquí especificamos un commit que diga protección de rutas con condicionales de Jinja 2 perfecto ehm yo creo que podemos dejar hasta aquí y continuar en el siguiente video a ver